Finalmente se resolvió por una obra totalmente soterrada, o sea, una línea subterránea que viene desde Golondrina hasta la usina de Bolsón, con el único tramo aéreo que es el cruce del río Quequentreo. Así que creo que la alternativa técnica es la mejor dentro de las posibles para una línea que sería de interconexión porque se vincula al sistema nacional. Bien, y este tramado en costo va a ser exactamente lo mismo a lo que estaba estipulado, más allá de que sea subterráneo. Sí, sí, el costo de esta obra en subterráneo resultó en la primera oferta de la licitación original, algo menor que la que era aérea. Y bueno, después finalmente se hizo una nueva compulsa con algunas condiciones que fijó Trascomahue, que era la empresa licitante, y bueno, resultamos adjudicados de esa compulsa, digamos. ¿Cuáles son los beneficios de que la obra sea subterránea? Bueno, los beneficios son múltiples, digamos. Básicamente, podemos decir, desde el punto de vista del impacto, es una línea que queda soterrada, o sea que no molesta a los pobladores en lo que pueda ser el impacto visual, ni tampoco, y a la vez se disminuyen notablemente los riesgos, particularmente riesgos de incendio, etcétera, porque no hay posibilidades de contacto entre árboles y líneas, etcétera, que en esta zona particularmente son de alto riesgo, digamos. ¿Se han implementado otros proyectos similares en la provincia de Río Negro? No, de esta envergadura no, no hay proyectos de líneas subterráneas de este porte, digamos, ¿no? Hay tramos y eso, pero no una interconexión subterránea, no. Son muchos kilómetros, ¿cuántos kilómetros son? Sí, son 12 kilómetros de líneas subterráneas, sí, es una obra importante, digamos, para resolverla de esta manera, y bueno, resultó económicamente lo mejor también, así que creo que está bien. De esta manera podemos decir que, bueno, se va a garantizar por lo menos, digamos, un servicio muchísimo mejor que lo que se tiene ahora. Es una base grande. Sí, claro, lo que es interconexión, al ser aérea, digamos, vamos a evitar los problemas habituales que vos mencionabas recién, con los que tienen la línea aérea. Y esto va a dar lugar a una alternativa de abastecimiento más confiable para Bolsón, digamos, ¿no? Y a su vez se vincula al sistema nacional, que va a permitir el ahorro combustible de la central. Bueno, tiene, conceptualmente la obra tiene una cantidad de beneficios, y particularmente el hacerlo subterráneo da alguna mejora en cuanto a confiabilidad y demás. Ingeniero, ¿cuándo se comienza a trabajar? Bueno, hoy tuvimos una reunión que aprovecho para agradecer la colaboración del municipio para todas las cosas que hacen falta para poder llevar la obra adelante. La obra nosotros solos nunca la podemos hacer, necesitamos la colaboración de la comunidad, digamos, en general, y en particular del municipio y sus funcionarios, para hacer la cosa más amigable con la comunidad, porque estas obras traen algunos inconvenientes, porque es una línea subterránea, qué sé yo, pero hemos estado analizando las formas de ocasionar los menores problemas posibles a la comunidad, avisando, poniéndonos al tanto de los lugares donde se va a trabajar, los días que va a llevar, etc. Bien, ¿y ya hay alguna fecha estipulada? Sí, sí, la idea es ya la semana que viene empezar acá en la zona de usina. Esto es lo que estamos previendo, digamos. Por eso hicimos una reunión de trabajo hoy, para coordinar un poco este asunto. Gracias. Gracias.